Ella es trampa, es que no es trampa por mal La cerveza voy a pedir, otra cerveza para olvidar y no olvidar de mí Sin esperanza, sin esperanza, sin violencia, ¿sabes? Sin esperanza, 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 sin esperanza La cerveza voy a tomar, uno y la cerveza que voy a tomar Y así olvidar que aquella trampa Y así olvidar que aquella trampa va a volar La cerveza quiero pedir, otra cerveza para hablar y no olvidar Sin esperanzas, sin esperanzas también Porque yo sé, se nota que ya me querés Será que ya no hay amar, no te lo sé, me digas que sé No me dedicará a todos Será que ya no me querés Será que ya no hay amar, no te lo sé, me digas que sé No me dedicará a todos Amor, amor Amor, amor Ay, que seguro Porque vos Dice duda que no te querés Dice duda que ya no me gustan Que no se puede más hacer Que no me dedican a tu dolor Dice duda que no te querés Dice duda que ya no me gustan Que no se puede más hacer Que no me dedican a tu dolor Amor, amor 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 Si señor, un aplauso